Hoy es un capítulo más. En esta maravillosa historia que estamos construyendo como familia. Siempre voy a estar firme a tu lado, acompañándote, apoyándote en todas. Prometo cuidarte y amarte. Te amo a Morsis hoy y siempre. Ceci, me conoces mejor que nadie en este mundo y aún así logras amarme. Sos mi mejor amiga. Incluso ahora hay una parte de mí que no puede creer que sea yo quien se case con vos. Espero hacerte tan feliz como me has hecho y amarte un poco más cada día. Que tengamos muchas más aventuras y nos volvamos viejos juntos. Te amo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!